Hola chicos, espero que estés súper bien En este video voy a hacer unos ricos mouth sounds Disculpa el tiempo de ausencia Estuve comenzando un nuevo trabajo Y los primeros dos meses fueron súper demandantes Y de verdad no tenía como que el chance de grabar Porque sentía que toda mi concentración estaba en mi Disculpe el tiempo de ausencia y aquí estoy otra vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perfect 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!